Prueba de la tarjeta madre K7N2 Delta II. Como dije, el artículo se encuentra en buenas condiciones, sin embargo, presenta fallas. Voy a hacer una prueba para que dé constate de que el artículo prende, que es lo único que puedo asegurar del resto de la falla que posee, la desconozco. Como dije, el artículo funciona, prende, el procesador que ofrezco está incluido, sin embargo, el disipador no está funcionando. No pruebo el video porque no tengo tarjeta de GP. Lo pueden ver aquí, en esta parte, ahí funciona, ya ella enciende. Aquí pueden ver, pueden ver que es la misma tarjeta funcionando. Los cables están correctos. Como pueden ver aquí, en esta parte, está conectado al speaker correctamente y no emite ningún sonido de advertencia. Por lo cual, educo que puede ser, no sé, otra cosa, pero se lo dejo de tarea a quien quiera repararla. Me hubiese gustado mostrar pantallas o algo adicional, pero no tengo tarjeta GP. Bueno, eso es todo, muchas gracias.